Padre Zorro entrando en escena Padre Zorro, tu padre de confianza en los ratos libres preparado para impartir la misa de las misas La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! A continuación, en este capítulo Cuando le vi cuando llegó ahí con todo su séquito un tío era más que para grabarle Otro tío con la toalla le faltaba a alguien besándole los pies O sea, sí, el Sensei Kubas ganó y aún así no está contento porque ha sacado la vara y le arrebató lo que él más quería La vara que flexa Qué bueno, bueno, bueno Vaya ventisca de puñetazos, ¿eh? Señores míos, la comunidad fitness es como el ciclo del agua Vamos al ordenador que va a ver un poco aquí de clase educativa Esto es el ciclo del agua y esto representa a la comunidad fitness ¿Por qué? Porque es un constante El vapor se enfría y se convierte en gotitas que forman las nubes Al enfriarse más, las gotitas precipitan en forma de granizo, lluvia o nieve El agua que cae de las nubes vuelve a ríos, mares y acuíferos El vapor del sol evapora el agua Sí, 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 he dicho el vapor del sol en vez del calor del sol O sea, es que ni leyendo Y el vapor otra vez se enfría y se convierte en gotitas que forman las nubes Y así constantemente Al igual que la comunidad fitness Que es un ciclo constante que alberga muchos horrores Padre zorro, tu padre de confianza Y tu profesor de ciencias naturales en los ratos libres Dos por uno Vale señores, después de esta píldora de valor que te ha pegado en el pecho Aquí recordando primaria Vamos a ver qué ha pasado esta semana en nuestra querida comunidad fitness Que la vamos a titular algo así Déjame pensar Y esta semana le doy un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Ha sido bastante horrorosa Seguramente te estés preguntando quién es ese tal Sensei Cubas Y por qué se llama Sensei Cubas No lo sé, ya le preguntaremos algún día, vale Pero eso es la perlita más brillante de esta corona Antes tenemos que comenzar con los entrantes Vale señores, primer entrante y estáis de enhorabuena Porque esta vaina os encanta demasiado Me pedís mucho a Juan Faro Me pedís al hombre que nunca se rinde Me pedís mucho al Dinamita Pero si algo os gusta por encima de todo es La leyenda de la barra que flexa Pero sobre todo os gusta por esta mierda Porque os gusta verme hacer esto Espérate que se me cae La leyenda de la barra que flexa Es que escúchalo bien Flexa Es que es demasiado Quiero decir, tú si tienes un día malo, un día triste Te ha dejado ella Tú ven a casa y di Flexa Y ya está Te ha alegrado la vida, ¿verdad? Flexa Vale chicos, pequeño resumen de la leyenda de la barra que flexa Ya se me empieza a poner la cara de gilipollas Es que me hace mucha gracia Joan tenía una barra que flexaba Que flexaba demasiado Pero Joan era feliz con su barra Porque flexaba A Joan le gustan las barras que flexan Vale, pues como a ti te gustan Oye, es respetable A ti te gustan morenas A otros rubias A él le gustan Las mujeres que flexan Joan, ¿te imaginas que te gustan las mujeres que flexan? En cierto modo Una contorsionista Sería una mujer que flexa Bueno, vamos a seguir Joan era feliz con la barra que flexa Pero un día llegó un desalmado Y se la arrebató Le arrebató lo que él más quería La barra que flexa Como mi barra ha desaparecido Mi delisbarra Joan, entonces desesperado Completamente dolorido Buscó aliviar su dolor Comprando una barra rígida Que no flexa Pero, ¿qué pasó? Que lejos de aliviar su dolor La barra rígida le falló ¿Por qué? Porque se oxidó No le abandonó Como la barra que flexa Pero se oxidó Y esto fue una decepción Muy grande Se me ha oxidado Una barra de mil euros Que tiene dos meses, ¿vale? Aunque a veces, chicos Hay finales felices A pesar de las malas relaciones de Joan Con las barras Parece que vuelve a ser feliz Con una nueva barra Con una barra nueva Que flexa Es que a Joan le gusta Le gusta mucho que flexen Si no, no le vale Candidatas, tenéis que flexar Como Joan y su nueva barra Quieren hacer las cosas bien Desde el comienzo La barra viene ya oxidada ¿Por qué? Porque la barra no quiere Engañar a Joan Con promesas que no puede cumplir Está oxidada aquí Pero bueno, el suelo da igual Eso da igual, bro Lo que es la barra Eso no te da igual Voy preocupado Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Esperemos Algo pasará Con esta barra Ya verás Esta barra también la abandona Flexa Por cierto Hoy estoy demasiado educativo Nos vamos otra vez Al PC También voy a ser Vuestro profesor de lengua En los ratos libres Porque si nos vamos A la RAE Y ponemos flexa No está recogida ¿Vale? Aviso La palabra flexa No está en el diccionario Por lo cual esto es una palabra Nuestra ¿Vale? Aquí de los torretes Está flexo Como en Futurama Flexo Flexo ¿Estás bien? Que viene a ser La lamparita de mesa Con brazo flexible Que permite concentrar la luz En un espacio determinado La típica lamparita Que te pones Para tener un poco Un poco de luz Para cuando estés ahí Con el ritmo bueno Ahí, eh Con la cadera ahí Pim, pam, pim, pam Pim, pam Que siempre hay que poner Un poco de luz ¿No os pasa a vosotros? A mí me pasa una cosa Mucha luz me incomoda Pero necesito ver algo Porque, hombre A ver Te motivas un poco Con el paisaje, ¿no? Y le pasará lo mismo A ella, ¿no? Si estás de buen ver Pues prefiere verte Pues porque al final Oye Te estás trincando Alguien vistoso, ¿no? Entonces necesitas Algo intermedio Entre luz Pero sin que sea incómodo Porque, a ver Si no tienes mucha confianza Con la persona Y pones un montón de luz Es como que Ves demasiado, ¿vale? Entonces, pues eso Algo intermedio Una lamparita Y, pues eso Un flexo Señores Antes de continuar Con el siguiente entrante Os tengo que enseñar Una novedad En potencial Pá La marca de Papi Zorro Ha sacado un nuevo producto Que ni más ni menos Es la creatina ¿No? El suplemento De los suplementos ¿No? El suplemento Con más estudios Tras sus espaldas ¿No? Bueno Creatina monohidrato Yo ya estoy chetándome Con esto Que realmente Si tú lo ves ¿Eh? Parece Parece un poco De coca Es como la nieve ¿Vale? Yo me estoy chetando Con ella Y muy buenas digestiones A mí no me sienta mal Me sienta muy bien Y yo ya veo que El polo Lo llevo a reventar ¿Vale? El polo blanco también Por aquí No suelo hablar mucho De mi cupón Pero Recuerden señores Calvo 15 El mejor cupón Potencial Código Calvo 15 Señores Pasemos al siguiente entrante Y este es de cosecha propia Es de la familia De los zorros Os va a encantar Sabéis perfectamente Que hay un meme Que se ha propagado Como una pandemia Que es el meme de Este mes pico Podrá comer carne Este mes pico de oro Podrá volver a comer carne Yo Vaya donde vaya Vídeo Donde me meta Voy a los comentarios Y siempre hay un zorrete Poniendo esto Este mes pico Podrá comer carne ¿Os encanta? Pues tengo noticias La cosa es que vosotros Nunca me habéis visto Comer carne A pesar de que Tengo que reconocer Que estos últimos meses Va bastante bien El tema este de YouTube Y me están pegando aquí Con unos fajos Que digo yo Pero bueno, bueno ¿De dónde voy a meter yo esto? Que soy un solterillo aquí Que no gasta nada ¿Vale? Entonces, sí Últimamente se puede comer carne Pero vosotros no me habéis visto No me habéis visto a mí Porque esa es otra Estoy yo Y está mi alter ego Que es Padre Zorro Y tenemos constancia De que Padre Zorro Sí que ha comido carne Es que esta es la hostia Sí que lleva el paquete entero Nos estamos pasando La comunidad fitness Un zorrete bien bonito ahí Y un suscriptor Porque es un suscriptor El que grabó la historia Dándole de comer carne Chicos Nos estamos pasando La comunidad fitness Es que esto ya es épico Este mes pico de oro Podrá volver a comer carne Bien señores Último entanto Y pasamos a la perlita Más brillante De esta corona Es Roca y Marquinos Su famoso combate Este combate Que tiene impactado Este combate De artes marciales Mixtas Pues parece ser Que este combate Pues está teniendo Problemas de organización Parece ser Que no había fecha Había problemas de organización Y esta semana Ha ocurrido esto Bro ¿Qué permisos? ¿De qué me estás hablando? Bro Simplemente Vamos Nos pegamos Y cada uno para su casa Ya está ¿Qué permiso de qué? No necesito el permiso de nadie Para ir a Valencia A pegarme contigo ¿Qué me estás contando, macho? Vamos a ver, tío Tú eres tonto ¿Cómo es mierda? Vamos a ver Me estás diciendo Que quieres hacerlo bien Vender entradas Sacar dinero Está mi novia Emma De testigo Que lo dijiste Que el día está aquí Ahora mismo Y ahora dices ¿Qué permisos? Que esto No me seas Estás acojonado Y lo sabes Mira, te doy una fecha 20 de enero, punto Por momentos parece muy decidido Muy confiado Muy motivado Incluso parece que quiere Como hundir psicológicamente Al polaco ¡Qué roca! Te voy a arrancar la cabeza ¡Gorda! Pero El polaco También confía plenamente En sí mismo ¿Sabéis qué? Me encanta Cuando me meto en las historias De Marquinos Y le veo tan convencido Diciendo Que me va a coger Y me va a pegar Tío Te aseguro que eso No va a pasar Incluso después De este comunicado Nos regala Una ráfaga De golpes Que bueno, bueno, bueno Vaya ventisca De puñetazos ¿Sí? Con lo que vienen a ser Los puños Esa ráfaga De puñetazos Esa ventisca ¿Eh? Que nos ha enseñado De Roca Yo diría que con los puños Se desenvuelve mucho mejor Jim's Roca Que Marquinos Yo he estado viendo Historias de Marquinos Dando golpes Y sinceramente Le veo muy verde A Jim's Roca En cambio Sí que le veo Una base aceptable En cuanto a técnica Con los golpes De mano Y teniendo en cuenta Su peso corporal Y la diferencia Con Marcos Como la pelea Dure mucho Estando de pie Pues Marcos Sufre Un riesgo muy grande ¿Qué es lo que ocurre? Que el combate No va a ser de boxeo Va a ser de artes marciales Mixtas Por lo cual Marquinos Digamos que tiene Un abanico más grande De posibilidades Para enfrentarse al polaco Porque puede hacer Derribos Estrangulaciones Puede patadas Bueno Lo que se deje La cosa es que ya veremos El desenlace final De esta maravillosa historia Que nos ha regalado el 2020 Yo intentaré estar allí Como buen comentarista Que soy Y bueno Que ya tenemos Una fecha aproximada 23 de enero De 2021 Bueno chicos Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona De esta corona De no peros Aquí solo hay perlas Jorge Tabet Un integrante De esta querida Comunidad fitness Que tiene Un elenco De personajes Muy variado Pues vuelve a la palestra Hola Jorge ¿Qué tal? Hace mucho tiempo Que no traía a Jorge La cosa es que Jorge El otro día tuvo su debut En las competiciones estas De tíos cachas ¿No? Y la cosa es que le fue de fábula Porque quedó En segunda posición En su debut Y en aquella competición Se batió en un duelo Pero en un duelo Que bueno 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 Que tensión había ahí En el escenario Se batió un duelo Con el Sensei Kubas Es que me hace mucha gracia Lo de Sensei Kubas Le voy a preguntar De donde ha sacado eso Se batieron en un duelo Muy duro Muy reñido Que se decantó Por el lado Del Sensei Kubas O sea si El Sensei Kubas Ganó Y aún así No está contento Porque ha sacado la vara Y la ha metido A Tabed O sea Te gano Y todavía Te pego Sensei Kubas Te quieres calmar ¿Qué te pasa? Nuestro Sensei Kubas Subió un vídeo Que dice así Duelo de youtubers Tabed vs Sensei Un vídeo que le ha sorprendido Un poco a la gente Por la flagelación Que sufre Tabed Por parte del Sensei Que le empieza a meter Pan pan Sobre todo en la intro Y lo vamos a ver aquí En confianza Yo te lo cuento Soy tu comentarista Ellos son tus culturistas De confianza Pero el comentarista Solo hay uno Tengo que señalar Que el Sensei Parece un hombre de bien O sea Es un armario empotrado Está fuertísimo Es algo exagerado Pero tiene una cara De bueno Que no puede con ella Yo me encuentro A este Sensei A las 2 de la mañana En un callejón oscuro Y a mí no me da miedo Yo me siento seguro Es que tiene cara De muy bueno Es como si fuera Tu profesor de informática Pero que se ha juntado Mucho con el profesor De química Sensei La tenía que decir Lo siento tío Es como si fuera Una fusión Entre el profesor de informática Y el profesor de química Supongo que me estás entendiendo Todo es verdad A ver Es que bueno del todo No puedo ser Es como si fuera El profesor de informática Que se ha fusionado Con el profesor de química Pero a la vez Conocen al farmacéutico Vale, vale Esta me he pasado Lo siento Pido disculpas La cosa es que el vídeo Sensei Tiene tanta tela Para cortar Que directamente Voy a ir reaccionando Sobre la marcha Cuando le vi Cuando llegó ahí Con todo su séquito Un tío era más Que para grabarle Otro tío Con la toalla Le faltaba a alguien Besándole los pies Parece que Simplemente por ser Alguien un poco conocido Ya es más que los demás Eso Genera un poquito De rechazo Yo creo que En caso de que yo Hiciera un vídeo En el backstage Intentaría hacerlo Que no fuera un vídeo Excluyente Es decir Que no se me vea a mí En plan Súper fripado Con un séquito De personas Darle un espacio También al resto De competidores Porque entiendo Que todos se merecen Un respeto Yo lo que yo veía Que donde él iba Ese espacio Se quedaba vacío Porque el resto De competidores Se iban a otro lado Vale La intro es demasiado Sabrosona Va a muerte Va a cuchillo Va con el cuchillo Ya en la boca El sensei Es que lleva el cuchillo Aquí en la boca Ya en todo el vídeo No, luego se relaja Dice cosas buenas También de él Parece ser Que le aparece Un poco como Ególatra ¿No? Como mucho afán De protagonismo El hecho de que Pues lo que comenta Que parecía que tenía Como un séquito Un cámara Un tío pues que A lo mejor Le daba soporte ¿No? En plan Sí que es verdad Que en el vídeo De Tabe Tiene un tío Que le da como Que le da como Le da como El bote Creo que es mermelada ¿Vale? Le da como el bote Para que unte ¿No? Pero bueno Tampoco creo que esto Sea criticable A ver Sí que queda un poquito Bueno Queda un poquito Pues no sé Peliculero Bueno También está haciendo Un vídeo De su primera competición Lo está documentando Siempre estas cosas Las intentas hacer Un poco como Más espectaculares Pero parece ser Que al sensei Kubas Pues no le ha gustado ¿No? Al final Sensei Kubas Es de otra generación Tiene algún año Más que yo Y bueno Pues estas cosas De youtubers ¿No? Pues parece que Que no le termina De convencer Al final es tu canal Y tú eres el protagonista Y tú decides Que sacar Y que no Y es respetable En todos los casos Si no tienes unas buenas piernas En el sentido De que aprietes Y se vean los cortes Pues has perdido Realmente el 50% Te atrapa tanto Con esa forma De posar Que tiene Con esa confianza En sí mismo Que es normal Que por eso Se haya abierto Este debate A la gente Un poquito más Más adulta O más madura Habéis entendido Perfectamente Que no hay debate Porque en cuanto El sensei Aprieta las patas Se acaba El debate Bueno, bueno, bueno Que el sensei Sigue con el puñal En la boca Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queridos muscles Senseítos Y senseítas Bueno, pues Pues yo Imaginaos Cómo puedo estar Aquí os presento Para los que No lo hayáis visto Mi IFBB Procar Felicidades Felicidades Sensei, tío Felicidades Es que parece buen tío No me cae mal Pero vamos aquí A debatir Bueno, que Muchos Lo sabéis Por el tema De Jorge Tabet Que bueno Que tuve la oportunidad De competir Con este chico Que bueno Que tiene un gran potencial Tiene un gran futuro Un cuerpo Realmente muy bonito Y la verdad Que se expresa De una forma Muy bella Porque esta categoría De Classic Physique Ya veis que Lo que se buscan Son líneas Pues no tan rotundas No tan masivas Como el culturismo Sino que Se está volviendo Un poquito A la época Pues eso De Schwarzenegger De Frank Zane Que eran cuerpos Un poquito más estéticos No tan masivos Como se llegó Estos últimos años Y yo tengo que hacer Un inciso A mí esta categoría No me disgusta del todo Sí que es verdad Que están como volviendo A tener unas líneas Más estéticas O por lo menos Para mi gusto A mí realmente Las categorías más masivas De culturismo No me llaman nada La atención Esta categoría Sí que me pasa más vistosa Incluso puede llamar La atención más A esa gente Fuera del sector Del fitness Que cuando en cambio Veían a los otros A los masivos Pues ponían las manos En la cabeza Entonces bueno Me estáis preguntando Mucho Bueno ya no es lo que Me estoy preguntando Sino que hay una jauría Ahí de chavalines jóvenes Que no tienen mucha idea De culturismo O ninguna idea De culturismo Y simplemente Pues lo que hoy Es ese estilo Que es el Instagram Y las redes sociales ¿No? Y al fin y al cabo Pues seguir a gente Que tenga mucha repercusión Mediática Como puede ser Este chiquito Jorge Tabet Y se ha generado Ahí un debate De si Sensei Kubas Estaba mejor O Jorge Tabet Debería haber ganado A Sensei Kubas Vale Esta risa ha quedado Un poco soberbia ¿No? Cuando plantean La duda De que si Tabet Tenía que haber ganado Pues esta risa Es en plan Ni de coña Vamos Hasta aquí Sensei Kubas Y Jorge Tabet Y luego Bueno pues Para los que no sepáis De culturismo Para toda esa jauría De chavolines jóvenes Que bueno Que me han estado Un poco Intentando ahí Picar o atacar Tener en cuenta Que los jueces Lo primero que miran Son las piernas ¿Vale? Lo primero que miran Los jueces Son las piernas Y desde la experiencia Os digo que estás Arriba en el escenario Y los jueces Hacen así Van uno por uno Primero mirando las piernas ¿Por qué hacen eso? Porque lo primero que se hace Lo primero que tienen que hacer Los jueces es descartar Descartar Cuando te encuentras Con un montón de competidores No miras lo bueno De primeras Los jueces no miran Lo primero O eso es al menos Lo que yo creo Los jueces Lo que hacen es Descartar primero Pues ¿Y cuál es una buena forma De descartar? Pues con las piernas Tener en cuenta que Por muy buen pecho que tengas Por muy buen abdomen Por muy bien que poses Por muy bonitos brazos que tengas Por muy redondados Que tengas los hombros Las piernas Por cierto ¿Habéis visto el chándal de Eugenics? Qué chulo Las piernas Son el 50% del cuerpo Vale Lo que ha ocurrido Es que Por lo visto Tabet ha presentado Unas piernas Sin tener unos cortes Muy pronunciados En cambio Sensei Kuva Será como superior En este aspecto En el aspecto de las piernas Y de los cortes Hay mucha gente Que ha señalado Que Sensei No posaba tan bien Como Tabet Que Sensei Era más masivo Pero que tal vez quizás Tenía en el torso Unas líneas más Bonitas O por lo menos Para la gente Pero todo el mundo Ha tenido claro Que en cuanto a tren inferior Que como el señal Es el 50% Sensei estaba Un escalón por encima El 50% Si no tienes unas buenas piernas En el sentido de que aprietes Y se vean los cortes Pues has perdido realmente El 50% Por mucho que de arriba Estés muy bien Y aparte es con un 50% menos ¿Qué pasa? Que claro Este chico tiene una línea Tan bonita Y acapara tanto la atención Te atrapa tanto Con esa forma De posar que tiene Que bueno Que realmente es capaz De captar la atención De los jueces Y de todo el público Y de todos sus seguidores Y de los que no son seguidores Y bueno Personas que no entiendan Pues simplemente Yo entiendo que es normal Que ante una persona Que se muestra tanto Y que realmente Está ofreciendo Una creación Porque al fin y al cabo Eso es ofrecer La creación de tu trabajo Y que lo hace de esa pasión Con esa pasión Y con ese amor Con ese cariño Con esa confianza En sí mismo Que es normal Que bueno Que atrapes muchísima gente Y por eso se haya abierto Este debate Que yo creo que En cuanto el sensei Aprieta las patas Pues se acaba el debate Es que el cabroncete Da como una de calle Y una de arena Dice cosas buenas Luego tira vid Pero dice cosas buenas Y es como No te puede caer mal Este sensei Pero bueno Aunque así obviamente Me hizo sudar De hecho yo creo que al final Se me corrió el tinte De tanto tenía que apretar las patas Que dije joder A ver si al final Me va a ganar el crío Bueno chicos Voy a ir cerrando sesión Voy a ir cerrando la misa Porque creo que llevo aquí Ya 27.000 horas sentado Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Una semana más Papi zorro Cumpliendo Chicos Muchas gracias por verme Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Ya está Luego Nos vemos Enseguida Chao